Esta es la continuación de la obra del Boulevard Atlixco. Ahora las afectaciones están justamente en este cruce, donde está la Calzada Zabaleta, el Boulevard Palenino Poblano y Boulevard Atlixco. Las afectaciones en esta zona, dicen los vecinos, lleva poco más de dos meses y las autoridades no tienen ni planeación, ni tienen señalética y tampoco personal que elabore para indicar cómo moverse con mayor facilidad. El Metrobús es un desastre. El Metrobús está tardando de 15 a 20 minutos cada una de las rutas y para la gente es muy complicado trasladarse hacia su destino. Están cerrando muchas avenidas importantes y no están, ¿cómo se llama?, abriendo otras alternas. Entonces yo ahorita, por ejemplo, fui a la Secretaría de Desarrollo Urbano y tuve que dejar mi auto aquí en Viana. Entonces imagínate para poderme cruzar allá y las afectaciones van para largo. O sea, no dan prioridad a que fluya el tráfico porque no abren las vías alternas. El llamado es que si van a hacer una obra, que se concentren directamente en esa obra para que lo terminen lo más pronto posible y que piensen en vías alternas para que la gente tenga opciones. Porque cierran las arterias principales y de ahí se hace un caso. O sea, pongan, no sé, alguna autoridad que nos ayude. Porque mire, ahí tampoco no se puede pasar. Hay que dar vuelta para pasar. O sea, no hay ninguna autoridad que nos ayude prácticamente. Y no hay ni un aviso ni nada. Un de tránsito que no sé. Ahorita paso ahí y luego para allá. O sea, está complicada la cosa. Pero pues bueno, el gobierno. El metrobús está pésimo, ¿eh? O sea, no, incluso, fíjate que yo traté de dejar el carro y tomar el metrobús y el servicio del metrobús es pésimo. Está tardando hasta 15 minutos cada metrobús. Y entonces comprenderás que la capacidad que tiene pues no es la correcta para la cantidad de gente que lo toma. Ya tienen como alrededor de unos dos meses que ya está, desde que empezaron a trabajar. Supuestamente comentan que para el 15 está esto concluido. Entonces pues esperemos. De septiembre. Tiene que estar concluido. Entonces pues esperemos que sea así. Porque de lo contrario sí nos están afectando mucho para llegar a los trabajos y hacer todas las cosas que tenemos que hacer por acá. Por favor, eso lo haga cuando no hay escuelas. Porque también complica mucho las cosas, ¿eh? O lo hagan en la noche o qué sé yo, ¿verdad? Porque no nos dicen ni para nuestro camión para trasladar, nosotros es una complicación. Caminamos hasta Angelópolis y desde allá hasta acá pues está difícil.